La Comisión de Fomento Económico por instrucciones de nuestro alcalde Alejandro López Caballero hemos estado trabajando en convertir Hermosillo en un territorio emprendedor hemos trabajado en todo lo que es ser un gobierno ciudadano y facilitador y bueno en este tenor tenemos los resultados del 2014 resultados que demuestran que el municipio de Hermosillo realmente está avanzando a pasos agigantados en comparación del 2012-2013 presentamos una inversión privada respecto al 2014 de 3.607 millones de pesos que entraron por ventanillas empresariales para hacer un comparativo en el 2012 tuvimos 1.276 millones de pesos en el 2013 tuvimos 2.276 millones y bueno ahora este 2014 estamos teniendo 3.607 millones estamos hablando que hemos recibido más de 6.000 millones de pesos de inversión directa en lo que es el municipio que serán reflejados en nuevos negocios y nuevos empleos para los hermosillenses asimismo las atenciones que hemos tenido aquí en el centro de desarrollo de negocios de la comisión de fomento económico estamos hablando que tuvimos en el 2.700 en cuanto a servicios generales ventanilla empresarial, el módulo SAT y lo que es el trámite de marcas y patentes 2.700 atenciones respecto al 2012 que hubo 2.267 y en el 2013 hubo 2.583 las capacitaciones que tuvimos en el 2014 realmente han marcado un antes y un después de lo que es hermosillo en cuanto al territorio emprendedor ¿por qué? porque nos hemos enfocado en fortalecer las habilidades empresariales de todos nuestros microempresarios sabemos que la microempresa representa el 98% no nada más de la economía del municipio sino del país y está nosotros en fortalecer estas habilidades la comisión de fomento económico ha estado trabajando en cursos en llevarles esta formación empresarial no nada más esperar a que ellos acudan aquí a nuestro centro de desarrollo de negocios sino nosotros estamos yendo a las colonias y traemos 15.340 capacitados en relación al 2012 tuvimos 2.194 y en el 2013 tuvimos 3.429 esto es muy importante porque realmente estamos construyendo ciudadanía estamos trabajando en desarrollar un hermosillo capaz de fomentar la cultura empresarial de nuestros empresarios que realmente puedan salir adelante y hacer crecer su empresa el total de atenciones que tuvimos en el centro de desarrollo de negocios en total fueron 18.040 atendidos lo que significa que hemos triplicado las atenciones con respecto al 2012 me va a ir a un aumento de las oportunidades y eso es de manera que nos estás poniendo el aumento me parece que me va a ir a un aumento de riesgo sobre el evento y se vea a un aumento de la squadra